Amarillo como el sol, fue siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero. Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño. Hoy tengo fiesta en el Monumental, pero qué cosa sensacional. Sobre la cancha no habrá rival, vamos con todo y hasta el final. Siempre, siempre a Barcelona, a Barcelona, a Barcelona. ¡Bien! 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 Vamos con todo ya hasta el final. Siempre, siempre a Barcelona. La, 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 lali, la, le, 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 lo. ¿Por qué juega Barcelona? La, 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 le, lo, le, le, lo. ¡Dale, dale, Barcelona! ¡Ajar! ¡BARCELONA! 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 Dejaré el estudio por ti, dejaré el trabajo y vendré a verte aquí. Junto con mi pato en mi rock, lograré cantar siempre mejor, solo para vos. El día viviré, vistiendo la amarilla, de noche en la oscura me acompañará. Será tú para mí lo mejor de este mundo, me voy pero te juro que el domingo volveré. ¡BARCELONA! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño Hoy tengo fiesta en el Monumental Porque juega Barcelona Pero qué cosa sensacional Dale, dale Barcelona Sobre la cancha no habrá rival ¡Gracias por ver el video!